Melly Campobello fue una mujer que irrumpió en la esfera artística y cultural mexicana del siglo XX como una destacada y polifacética creadora. Bailarina, maestra, coreógrafa, directora e investigadora, promovió el desarrollo de la danza en México y al mismo tiempo creó obras icónicas. Además, en literatura, produjo poesía y narrativa sobre la Revolución Mexicana con una voz innovadora. Nelly nació en Durango y creció en Chihuahua. Tras la muerte de su madre, ya de joven, se mudó a la Ciudad de México. En 1930, se incorporó a la sección de Música y Bailes Nacionales de la Secretaría de Educación Pública y desde entonces, su carrera en la danza despegó. Fundó la Escuela Nacional de Danza y creó el Ballet de la Ciudad de México, donde nació el ballet masivo 30-30, una representación simbólica de la Revolución que contó con la interpretación de 400 mujeres rojas, 200 sembradoras, 200 soldados, 200 campesinos y 200 obreros. Salen mujeres de rojo, simbolizan el anhelo de libertad, avanzan tratando de organizarse. Toman las armas que entregan a los campesinos y estos corren llevando la revolución por todos los ámbitos y las mujeres quedan en el campo, como llama encendida que sostiene a los libertadores. La obra monumental dancística de Nelly Campobello fue comparable a la de los muralistas mexicanos, aunque efímera y en movimiento. Además de narrar la épica revolucionaria con mujeres en roles protagónicos, fue una creadora que supo valorar lo personal y lo cotidiano. En su escritura, plasmó sus experiencias como testiga directa de la Revolución Mexicana en Chihuahua. Uno de sus libros más conocidos es Cartucho, una colección de estampas íntimas del acontecer revolucionario villista, desde una mirada adolescente. Y pasaba todos los días, flaco, mal vestido, era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas, él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Hubo un combate de tres días en Parral. Se combatía mucho. En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa. Lo llevaban cuatro soldados. Me quedé sin voz con los ojos abiertos, abiertos. Sufrí tanto. Se lo llevaban, tenía unos balazos, vi su pantalón. Hoy sí era el de un muerto. Los relatos, poemas y coreografías de Nelly Campobello conforman, a través de la creación, una original memoria sobre el transcurrir y la esencia de la Revolución Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!